Oye perro, fíjate que estaba viendo en Facebook a un brother que hizo un en vivo en guagua Ajá, ¿y qué? Que el mágico estaba probando dia gratis, no jodas las bebidas y toda verga Dando su opinión y eso, solo verga Entonces quiere decir que si voy a hacer un en vivo y me pongo de dia verga a coyotear todo me sale gratis Pues supongo, pero ese más es porque es influencer, sí Pues yo también, guau, vas a ver, guau ¿Qué onda brother? Nos encontramos en las afueras de un guagua donde venimos el día de hoy a probar los productos que nos ofrecen Guau, oh el loco clase loquera, el perro está haciendo un en vivo en guagua ¿Enseña? Así es brother, vamos a probar la Heineken sin guaro, guau, clase alucín Loco clase loquera, la del perro Ahora vamos a ver qué onda con la Coca-Cola de vainilla, guau Ese más es un madre dolor de panza le va a dar Ahora vamos a probar lo que es esto que se llama Pepper Guau, madre la hizo el perro con el en vivo, fíjate Por acá también tenemos esta Coca-Cola Cherry que, ¿qué? Mire disculpe, ¿y usted va a pagar todo eso, don perro? Ya que se está bebiendo toda la tienda Espera un momento, no jodas, ¿cómo es eso? ¿Cómo es eso? Ah, guau ¿Cómo es eso? Ah, guau A clavo se metió el perro, si hasta se cortó la transmisión Solo que vaya a este, madre loco, el perro Mmm, qué raro es el perro, aló O es loco, tenés reales que me presté, guau Guau, tu tienda de conveniencia con la más amplia variedad de productos, guau Atendiéndote a las 24 horas, visita nuestras sucursales en León, Managua, Chinandega y Chontales Además, estén pendientes de los superpremios que se vienen Te podrías ganar un smartphone y muchas cosas tuani, guau Guau, la tienda de conveniencia más fiera, guau ¡Gracias! 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 ¡Gracias!